Intro 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 Ok Pex que onda que tal como estan hablando Hoy estamos en un nuevo video Y en este vamos a estar Con este nuevo server que es una review Y como dice en el título Virland 3 El server va a estar hosteado por este No, no, la serie va a estar hosteado por este server Va a ser algo muy bueno El server está súper pro Porque mira, todos los de Virland podrán venir aquí Donde dice Nether Y van a ver lo que pasa Van a poder agarrar cosas del Nether O sea, va a estar súper bien Porque van a venir los que no tengan portal Y van a venir aquí y van a matar Ghast Y todo Me ayudé a conseguir arena del mal Sierra, polvo brillante Ahora mismo estoy el machetado de Virland 3 ¿Ahora cómo me voy de aquí? ¿Aquí? ¿A la lava? No Pero es que aparte del Nether tiene recursos ¡Oh, mía! Tranquilo, tranquilo, ¿qué es eso de recursos? Pues mira, aquí puedes venir Y conseguir tus cosas del survival Cuando en Virland se acaben todas las minas Pues van a venir aquí a conseguir cosas O sea, los mundos del Nether y los recursos Se reconstruyen cada media hora O por ahí, no sé la verdad Pero se reconstruyen Entonces cuando se acaben todos los recursos De los dos mundos de este y de Virland Pues van a venir en una media hora Y conseguir más cosas Eso está súper bien Si ya se acaban las minas y todo eso Pues aquí hay muchas más O sea, acá hay madera y todo fácil O sea, si no te quieres ir hasta no sé dónde Para conseguir madera Vas aquí y consigues madera A ver, nomás que hay un... A ver, por aquí ya puedo conseguir madera O sea, ahorita ¿Ya? A ver, que me mata el creeper Que me mata el creeper Bueno, mira, mira, mira Mira todo lo que me puede conseguir O sea Está perfecto Este server me gusta mucho Aquí tienen la IP MS.2minejong.com Los que... Los de Virland Espero que no entren aún Para que no se consigan todas sus cosas Si ya han hecho vamos a Virland Sin que empiecen Pero bueno Entonces Si quieres entrar Tienes que hacer un video Que diga Quiero entrar a Virland 2 El día que se haga Que yo lo voy a anunciar Por el canal otra vez Todos los youtubers Vamos a estar ahí juntos Se va a petar el server El server es... Pues es hostilado por este server O sea, van a ser Jugadores ilimitados y todo Virland 2 Fue algo malo Me hackearon el server Me robaron el mundo Los animales me dejaban comida Todos estábamos bien Pero ya nos robaron el mundo Y entonces Pues ya no se puede, ¿no? Y aparte pues Virland 3 Era una nueva oportunidad Para que todos los que no entraron Entren y hagan un video muy bueno Para que puedan entrar Entonces ya está Si quieres entrar Haz un video Y puede la casualidad De que los integrantes De Virland 2 Y Virland 1 Te acepten Esos también Y aparte Si tienes acá un problema Con otro de Virland Pues llegas acá a PP Y a ver, a ver ¿Cuál es tu problema? ¡Piu! ¡Piu! Y los matas a todos Mira, te vas aquí a Creeper Y pum pum Te matas a todos Los que tienes un problema Bueno, entonces eso Tienes que hacer un video Que diga hashtag Virland 2 Yo lo veré Y espero Que te esfuerces, ¿no? Espero que Virland 2 Virland 3 Digo, sea un éxito Para mí que sí Yo voy a estar subiendo Vídeos más seguidos Entonces trataré De tres videos por semana De Virland Uno 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 Obligatorio Entonces tendrás que subir Un video por semana Y pues los requisitos Es tener un buen canal O sea Que organizado O sea Que no tengas como A quien estás suscrito Y todo eso ahí En la portada de tu canal Que tengas algo así bueno Y pues nada Que hagas un video muy bueno Espero que entres Espero que hagas el video Todos ya tienen He estado con muchas personas En estos que dijeron Yo quería entrar A demonios Que mal Entonces ya pueden entrar O sea Es algo bueno Y bueno Todos tendrán que subir Vídeos por semana El que no lo suba Pues Lo voy a sacar De Virland Y ya Tal vez me quede Con unos cinco Participantes de Virland Pero bueno Serán cinco activos Y eso me gustará Así que nada Espero Yo como en una semana Voy a subir Cuando esté todo Virland hecho Voy a subir Los participantes Que ganaron Así que nada Espero que hagas el video Adiós También el server Tiene acá Un ¿Cómo se llama? Un parkour Acá Por si estás Subrido y todo eso Y eso está bien ¿No? También tiene Un end Para que vayas a conseguir Recursos al end Mate al dragon Mate a centermans Te llenes de vender Pros y todo Checa aquí ¡Aló, aló! Que ya me tiene rencor Porque vine a matar Hace poco Párate que me voy No, 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 no Y también tiene Skinset Así que nada El server está muy bueno Adiós